Y que tal amigos como están estamos aquí en un nuevo video y bueno chicos tenemos la super liga latina pero 2.0 de hecho ya había hecho este video obviamente desgraciadamente ya nunca pude continuar la segunda parte de hecho este video tiene casi 60 mil vistas así que estoy haciendo la versión 2.0 ¿Cuál es la ventaja o desventaja? Bueno la ventaja que viene con plantillas actualizadas la vez pasada pues fue con las plantillas iniciales que estaban en FIFA 19 y no solamente eso sino que en todas las divisiones vamos a tener a los primeros equipos pues bueno en la Premier League que es la división 1 de Inglaterra vamos a tener a los 4 mejores equipos de cada liga. Esto basándome en cuanto a medias según su FIFA aclaro no es de que ponga a los más populares ni nada de eso ponga a los que tienen mejor plantel según FIFA 19. Así que bueno en la Premier pues tenemos a estos en la tercera división tenemos a estos también como les dije por ejemplo en la Premier puse a los primeros 4 mejores de Argentina en la segunda división puse pues obviamente del 5 al 8 y así sucesivamente hasta que completáramos todas las divisiones. Así es amigos en todas las divisiones tenemos a todos los equipos latinos y en base a su valoración pues fue que los pusimos en cada categoría en esta ocasión nosotros elegimos al Galaxy bueno no a Los Ángeles al equipo de Carlitos Vela de hecho estamos en la segunda división y eliminé la Champions League en esta primera temporada para que los equipos que vayan a participar se lo ganen a base de resultados. Y bueno pues lo interesante también va a ser no solamente quienes serán los mejores equipos del continente sino también saber cómo les va a ir a estos equipos en competiciones europeas. Cabe destacar que no puse a los equipos brasileños porque vienen con jugadores genéricos así que los descartamos completamente. Así que bueno pues pasemos a simular y nos vemos a mitad de temporada. Y bueno chicos ya estamos aquí a mitad de temporada vamos a ver cómo le fue pues a todos los equipos en todas las divisiones cómo va el torno de copa y todo eso así que bueno de entrada pues vamos a ver nuestra división. Y como podemos ver Los Ángeles van dominando seguido del Fortlands que también es de la MLS por ahí Colón de Argentina. Minnesota, León, San Lorenzo, Toluca, Seattle. Los primeros dos de la división 2 a la 4 ascienden directamente del 3 al 6. Juegan los playoffs para jugar pues un ascenso ¿no? Para llegar a la categoría más alta en este caso como nosotros estamos en la 2 pues ascenderíamos a la primera. Aquí como podemos ver Jaguares sería uno de los equipos que descendería igual Impact Montreal y algunos otros. En cuanto a la FA Cup pues como podemos ver todavía no ha avanzado mucho así que no le vamos a tomar mucha importancia a esto. En la Cabarau Cup vamos a ver bueno aquí ya avanzó mucho Deportivo de Cali contra Buenos Aires que viene siendo Boca Juniors. E independiente también jugaría la otra semifinal. Así que pues los equipos argentinos de entrada se ve que están dominando en Copa por así decirlo. Ahora sí pasemos a ver lo que les interesa cómo van las demás ligas. Ok vamos a ver vamos a comenzar por la última división. Que en este caso Revolution y Toronto que son de la MLS estarían ascendiendo con pase directo. Banfield Unión, Argentinos Juniors y Monarcas de México se jugarían los playoffs para llegar a la tercera división. Los pobres equipos de todas las categorías pues vendrían siendo estos que son San Luis, Boyaca y Deportes Temuco. Así que pues creo que estos equipos son chilenos y colombianos pero bueno. En la tercera división tendríamos a Estudiantes y a Puebla amigos con ascenso directo. Y Playjobs jugarían Tigre, DC United, Lanus y Vélez. Por ahí estarían cerca New York City, Atlas. Recordemos que apenas es mitad de temporada así que obviamente ya lo importante será ver al final. A ver cómo le fue a los equipos. Y bueno pues ya ahí vimos quiénes descenderían. Ahora si vamos a la Premier a ver a los que en teoría son los mejores equipos. Y como podemos ver Boca Juniors y Racing están dominando seguido de los equipos mexicanos América, Tigres y Monterrey. Boca Juniors tiene una ventaja de casi 10 puntos sobre su más cercano. No, de 11 puntos de hecho sobre su más cercano perseguidor. Así que bueno por ahí ya después aparecen Independiente, Atlético Nacional, River Play, Universidad de Chile, Millonarios, Sporting, Columbus, Atlanta, Cruz Azul. Y estarían descendiendo Universidad Católica, Red Bulls de New York y Universidad de Concepción. Así que pues al principio de entrada en la mitad de temporada pues van dominando los favoritos por así decirlo. Por lo menos en la primera división que a mi parecer los argentinos y los mexicanos pues son los planteles más competitivos. Como lo vuelvo a repetir esto basándonos en medias del videojuego. En la vida real ya sé que las cosas pueden cambiar completamente. Así que bueno ahora sí pasemos al final de temporada veamos quiénes son campeones de sus divisiones, quiénes ascienden, quiénes descienden, quiénes van a Champions, quiénes van a Europa League y todo lo demás. Y bueno chicos ahora sí ya estamos llegando al final de temporada vamos a ver cómo le fue a los equipos. Yo me tuve que reforzar con un par de jugadores interesantes. Y bueno pues al final el Galaxy sí pudo mantener el liderato. De hecho quedó empatado con Saloranzo de Argentina. Así que los dos avanzan directamente. León, Minnesota, Seattle y Forlans jugarían los playoffs. Y en la... bueno los que descenderían serían Palestino, An... Anfot... Gagasta, bueno disculpen no sé cómo se pronuncia. Y los Jaguares. Así que bueno. Bueno Pachuca de México y Colón se quedaron cerca de los playoffs. Así que uno de la MLS y un argentino ascienden a primera división. Y León de México y tres equipos de la MLS se jugarán el último boleto para ver quién asciende. Así que bueno en la última división podemos ver que Toronto y Revolution van directo a la tercera división. Monarcas, Argentinos Juniors, Godoy Cruz y Newells van a jugar los playoffs. Disculpen si no pronuncio bien los nombres de algunos equipos. Es que realmente las pronunciaciones en muchos países es diferente. Así que una disculpa si no estoy pronunciando bien. De la tercera a la segunda división tendríamos a Estudiantes y Lanus. Dos equipos argentinos yéndose a la siguiente división. Vélez, Puebla, Los Ángeles de Zlatan y Atlético Tucumán jugarían los playoffs. ¿Quiénes descenderían? Bueno pues descenderían a la última división Atlético Huila, Deporte, Iquique y Guachipato. Así que ellos se van a la última división. Así que bueno. Pasemos ahora sí a la Premier. A ver quiénes fueron los mejores. Y Boca Juniors amigos. Que tenía una gran ventaja. Termina siendo campeón. Pero Tigres quedó empatado. Creo que fue por diferencia de goles o un enfrentamiento directo el cual dio el título. Así que bueno. Quedaron empatados. Pero al final fue campeón Boca Juniors. Vamos a ver quién descendió. Pues Universidad Concepción. Junior de Colombia. E Independiente de Santa Fe también de Colombia. Van a Europa Racing. Tigres. River Plate. Y Monterrey América. No sé si también vaya a Europa League. Porque creo que nada más da el quinto lugar boleto a Europa League. Y los demás son en base a las copas. Así que vamos a ver cómo le fue a los equipos en copa. De entrada se veía que los equipos argentinos estaban dominando también en copa. Así que bueno. Vamos a ver. Pues en la FA Cup. Vamos a ver quién llegó a la gran final. Y tenemos a Tigres de México. Y a River Plate de Argentina. El equipo pues actualmente de los más poderosos de México y también de Argentina. Así que pues no es de sorprender mucho. En la siguiente copa vamos a ver quiénes llegaron a la final. O quién terminó campeón. La Carabao Cup. Así que bueno. Vamos a ver. Tenían la ventaja los equipos argentinos en esta copa. Y sí miren. La final fue Boca e Independiente. Así que Boca chicos. Boca Junior se lleva la liga. Y se lleva la Carabao Cup. En la otra pues la van a jugar Tigres y River Plate. Así que bueno chicos. Pues pasemos a simular nuestra siguiente y última temporada. A ver cómo le van a los equipos también en Champions. Y bueno chicos ya estamos en la segunda temporada. En esta ocasión pues los ángeles que los utilizamos nosotros terminaron por ascender. Así que en esta ocasión vamos a estar en la primera división. Vamos a ver de entrada América, Tigres y Buenos Aires. Que es Boca Juniors empatados en puntos en primer lugar. Seguido de nosotros. Por ahí Universidad Católica se colaría a Europa League. Racing, Columbus, River. Pues le siguen muy de cerca a los demás equipos. Junior, Independiente y Viñasur estarían descendiendo a la segunda división. Así que bueno. Vamos a ver las demás ligas. Yo sé que a los demás les interesan. Vamos de una vez con la segunda división. Chivas de México. El Guadalajara estaría ascendiendo. Al igual que Rosario Central directamente. Seattle, Santos y el Galaxy. Y así como defensa. Se estarían jugando los play-offs. Para descender Everton Viña del Mar. Impact Montreal. Y Río Negro Águilas. Vamos a ver la siguiente división. Tijuana de México. New York City. Y Atlético Tucumán. Bueno. New York City y Tijuana entrarían directo. Y los demás jugarían play-offs. Así que bueno. Pues descenderían Bucarama, Petrolero y Jaguares. Los equipos colombianos y chilenos. Creo que no le están yendo nada bien. Por lo menos en la primera mitad de temporada. Los equipos mexicanos. Tanto en la primera, segunda y tercera división. Están luchando por ascender. Y por terminar campeones obviamente. Y bueno. Esta ya fue la última división. A la que pues no hay que tomarle ya tanto en cuenta. Pasemos a las copas. Y después veamos como les está yendo a los equipos latinos. En competiciones europeas. En esta ocasión pues. Igual ya saben la FA Cup. Pues con muchos partidos todavía pendientes. La Cabarau Cup está entre Viña Sur. E Independiente. Así como el Atlanta y Columbus. Dos MLS. Un argentino. Y un chileno. Así que. Pues nada mal. Ok. Vamos a las competiciones. Tigres europeas. Amigos míos. Vamos a ver. En la fase de grupos. En el grupo A. No hay ningún latino. Ni en el B. En el C. Tenemos Independiente. Que está dominando su grupo. En el D. E. Tampoco. En el F. Tampoco. En el G. Tampoco. En el H. Tampoco. En el I. Ah ok. En el K. Están los Tigres de México. Así que Tigres. Se está jugando. La Europa League. Creo que pues no está nada mal. Pues los dos equipos latinos. Que están en esta competición. Avanzaron a dieciséisavos de final. Así que bueno. Pues pasemos a ver. Cómo les fue. A los cuatro equipos latinos. Que estuvieron en Champions. En el grupo A. No hay nadie. Pero el PSV. Por lo que B dominó. En el grupo B. Ojo. Porque Boca Juniors. Avanzó a octavos de final. De la Champions. Por un punto. Arrebazó al Oporto. De Portugal. Obviamente. En el grupo C. No hay nadie. En el grupo D. No hay nadie. En el grupo E. River Plate. Quedó en último lugar. De su grupo. Lo tuvo difícil. Hay que decirlo. Su grupo. En el grupo G. Monterrey. Quedó en último lugar. Se quedó un punto. De jugar Europa League. Recuerden que los terceros lugares. Juegan Europa League. Y América. Quedó en tercer lugar. En su grupo. Así que ellos. Si van a Europa. Así que bueno. Solamente Boca Juniors. Dio la campanada. Por las ligas latinas. Y se clasifica. A los octavos de final. Por último. Veamos ahora si. Contra quienes. Se enfrentarán los latinos. En la Europa League. América. Va contra Valencia. La va a tener. Realmente. Muy difícil. Independiente. Se enfrenta. Al Betis. Y Tigre. Se enfrenta. Al Borussia. Mundial. Glambach. Creo que algo así se pronuncia. Así que bueno. Pues pasemos. A nuestra última simulación. Y ahora sí. Pues el final del video. Y bueno amigos. Estamos llegando. Al final. De temporada. Vamos a ver. Como. Quien salió campeón. Iban dominando. Los equipos mexicanos. Así que esperemos. Que tengan. Suerte. Que. Uy. Perdió. Los ángeles. Y. Uy. Ojo. Sorpresa amigos. Los ángeles. Acaban. De salir campeón. No me lo esperaba. La verdad. Porque nada. Me reforcé con tres. Cuatro. Ah. Es que en la temporada pasada. Me reforcé con dos jugadores. Y en esta con tres. Pues ya tenemos cinco refuerzos. Más o menos. Interesantes. Híjoles. Después terminó campeón. Los ángeles. Seguido de tigres. Y los dos equipos argentinos. Descienden independiente. Santa Fe. San Lorenzo. Y Colo Colo. Que viene siendo Viñasur. Así que. Híjoles. Bueno. Boca Juniors. En esta ocasión. Estaría jugando. Europa League. Y bueno. Pues en la segunda división. Guadalajara y Rosario. Van directo. A la primera división. Searon. Los Ángeles Galaxy. Y Cruz Azul. Se estarán jugando. Los playoffs. Que vienen siendo. Hay defensa. Un argentino. Dos de la MLS. Y un mexicano. Descienden. Los últimos tres. Que estamos viendo aquí. Everton. Impact. Y los ríos. Águilas negras. Algo así. En la tercera división. Ascienden. Tijuana. Y New York City. Philadelphia. Vélez. DC United. Y Atlético Tucumán. Se jugarán los playoffs. Descienden a última división. Unión España. Jaguares. Y Atlético. Bucaramanga. Así que bueno. En la última división. Asciende. Unión de Argentina. Y Higgins. De la liga chilena. Por playoffs. Godoy Cruz. Deporte Iquique. Colorado. Y San José. Los peores equipos. Vendrían siendo. Creo que estos. Todos estos. Son equipos. Chilenos. Y colombianos. Por ahí. Un equipo argentino. Logré ver. Así que. Pues. Así quedan. Para la siguiente temporada. Quienes ascienden y descienden. Todavía faltarían los playoffs. Híjoles. Es que si tuvo mucho que ver. Creo que los refuerzos. Que hice. Y es que no los hice. Pues. Con tal de ganar. Simplemente. Para que el equipo se mantuviera. Y que no nos terminaran corriendo. Así que bueno. Vamos a ver en la FA Cup. Quienes jugarán. La gran final. Y tenemos. A River Plate. Y a Cruz Azul. Un equipo argentino. Y un mexicano. En la K. Barau Cup. Vamos a ver. U bueno. Ya ganó independiente. Y terminó perdiendo. Columbus Club. Que es de la MLS. Vamos a ver. Los equipos. En competiciones europeas. A ver. De entrada. Pues el América. Perdió contra el Valencia. En un global de 5-3. Creo que le dio. Batalla al Valencia. Los Tigres. Perdieron contra. El Borussia. Monde. Monde. Gamblach. Algo así se pronuncia. Y. Pues también. El equipo argentino. Terminó perdiendo. Vamos a ver. Como le fue a Boca Juniors. En la Champions League. Vamos a ver. Si tuvo más suerte. Y de hecho. Si amigos. Boca Juniors. Le ganó al Borussia Dortmund. Y estuvo. Entre los mejores. Ocho. Clubes del mundo. En competición. De Champions. Pero fue. Arrollado. Por el Atlético. De Madrid. Así que. Bueno chicos. Pues. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor. Así como se llama. Nuestro director técnico. Suscríbete. Y like. Pues. Espero que lo puedas hacer. Que te puedas suscribir. Y que dejes tu like. La verdad que me gustan. Hacer mucho. Estas simulaciones. Ustedes. Que opinan. De. Elegir otro equipo. Para la segunda parte. De este. Para ahí. Monterrey. Tigres. No sé. Algún otro equipo. Que podamos elegir. Así que bueno. Deja tu like. Comparte. Y nos vemos. Hasta la próxima. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil.